Acá hay una función que tiene el Consejo Estudiantil que es de capacitación, de enseñar, de que los chicos aprendan cómo funciona un consejo, qué son las ordenanzas que se hacen, de qué temas se tratan. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, digamos, es muy importante. Pero a su vez siempre está esa posibilidad de generar un real cambio en la sociedad, dado que, aprobado que sea la ordenanza que ellos propongan, queda constituida como un proyecto que entra después, el año que viene, al Consejo de Mayores y puede ser convertido en una norma que rija a todos los vecinos. La verdad que muy buenos proyectos, lamentablemente hubo algunos que tuvieron que quedar afuera por una cuestión de que así lo exige la ordenanza y tenemos 15 bancas y, bueno, se anotaron 24 escuelas, todos los proyectos tenían un muy buen nivel. Me parece que es un espacio muy importante porque lo que hace es introducirnos en la vida política. En la escuela nos enseñan de que hay que participar políticamente como alumnos y es una buena oportunidad para hacerlo. Y estoy acá en el Consejo de Liberante preparando un proyecto que autorice el giro a la izquierda sobre el calle Nogoyá desde la avenida Ramírez. Somos vecinos de la zona y siempre nos damos cuenta de que se embotella todo el lugar, no se puede transitar, no se puede bajar a la Borencena, a la zona de la ruta. Entonces nos parece que sería mucho más fácil para el tráfico que ir a la izquierda. Aparte de que ayuda, por ejemplo, por Nogoyá llegar a la Andrerriana, al Colegio Nacional, al Verduc. Nos parece que es una buena idea para ayudar a la circulación. Bueno, nuestro proyecto se basa en un proyecto de ordenanza, que es la exigencia de un curso de técnicas de reanimación cardiopulmonar y que se exija también un desfibrilador externo automático, semi-automático, no hay diferencia en eso. Y bueno, eso más que nada exigirlo en lugares públicos, como la terminal, por ejemplo, o clubes, en donde hay masiva concurrencia de público, ¿no? Bueno, ¿con qué expectativa te apretas a comenzar a desempeñarte como conseja? Y bueno, más que nada empezar a interiorizarnos más en lo que es la participación ciudadana en la ciudad, en lo que es ya en un ámbito más relacionado a lo que son las leyes, por ahí que tenemos que estar interiorizados.